Las noticias en Cristalina Estéreo son presentadas a nombre de clínicas odontológicas dentisonría en la mesa y mesitas de el colegio clínicas odontológicas dentisonría todo en un solo lugar atendemos afiliados a compensar llámenos ocho cuarenta y siete doce diecisiete y tres dieciocho tres setenta y dos ochenta y ocho y cuatro clínicas odontológicas dentisonría nuestro reto es tu sonrisa Ya son las siete con catorce minutos decimos buenos días a quienes se unen a la señal ciento dos punto tres la transmisión de Facebook y también la transmisión que hacemos a través de la antena de promovisión en el canal veintidós estamos originando a esta hora para el municipio de la mesa vamos con noticias del municipio de Zipacón tenemos a su alcaldesa Cris Indira Ramos Nope vía telefónica señora alcaldesa buenos días buenos días María Victoria Julieta y toda la mesa de trabajo y pues para todas las personas que nos están escuchando en este momento y sobre todo un abrazo caluroso para toda la gente de Zipacón Es un gusto tenerla en nuestros micrófonos esta mañana como amanece Zipacón que tal la temperatura en este momento pues muy bien gracias a Dios después de una noche con lluvia bastante lluvia pero pues ya ya estampó y gracias a Dios pues este invierno les cuento que en Zipacón no nos ha afectado así tan duro como he escuchado que en otros municipios pero pues bueno estando atentos a obviamente nuestro río Apulo que es nada en el municipio de Zipacón para poder avisar a las personas que viven más abajo estando atentos de cualquier tipo de deslizamiento pero pues como les digo gracias a Dios en el municipio de Zipacón no hemos tenido absolutamente nada grave. Bueno qué fortuna que eso sea así alcaldesa esperamos que continúe de la misma manera hablemos de temas de gestión temas importantes que usted ha venido logrando en el marco de la administración que desempeña denominada Zipacón gente de corazón y es que están haciendo las entregas de unas obras empecemos por lo que pasa en la vereda Cartagena que va a recibir la comunidad. Pues Victoria tengo que decir que a pesar de todo lo que pasó en estos dos años este dos mil dos años y un año lleno de bendiciones y en donde ya estamos pues sacando aquella cosecha de todos los proyectos que se realizaron y pues empezamos el año entregando y seguimos entregando el día de hoy pues quiero aprovechar para hacerle la invitación a toda la comunidad de esta hermosa vereda de Cartagena vamos a estar a las dos de la tarde entregando una placa oella que fue un convenio que se hizo con el IPU en el sector Trapiche una placa oella que va a beneficiar a muchísimas familias y pues que realmente la comunidad está muy contenta por por la calidad de la obra y entonces pues para avisarles que hoy vamos a estar entregándola y el mismo se va a dar día. Esta vía es una vía muy importante para nosotros porque comunica a la vereda Cartagena y la vereda San Cayetano. Esta vía se va a utilizar próximamente para descongestionar teniendo en cuenta que tenemos cerrada también la vía de la capilla San Cayetano con una placa oella que se hizo por aproximadamente 600 millones de pesos un convenio con envías y que pues vamos a poder intervenir nueve tramos son aproximadamente casi 600 metros lineales entonces pues estamos tratando de trabajar vías alternas para ir adecuando unas, ir cerrando las otras y pues realmente estos sectores se van a ver muy beneficiados y por eso el día de hoy a las dos de la tarde vamos a estar haciendo la apertura de esta placa oella y haciendo la entrega pues oficial a toda la comunidad. Bueno, es mucho mejor así cuando se se puede ir paulatinamente abriendo unos sectores, cerrando otros, no cuando pues pasan muchas administraciones quizá por agilizar y poder cumplir con los tiempos que se hace todo el tiempo, pero eso genera una locura, una locura, entonces pues qué bien por la comunidad de la vereda Cartagena, ¿qué hora será la entrega alcaldesa y la cita? A las dos de la tarde vamos a estar allí en la placa oella, vamos a recorrerla con la comunidad, vamos a darle hoy apertura, ha estado cerrada, pero ya tiene hoy el tiempo para que estuviera completamente terminada, para que ya pues hubiese fraguado, entonces a las dos de la tarde vamos a estar en la placa oella. Y mire, la buena noticia para los habitantes del sector es que no solamente reciben placa oella sino polideportivo también, ¿o hubo una adecuación que ustedes allí realizaron? Realmente son dos, estamos muy contentos porque pues pudimos intervenir el polideportivo que está en la escuela de Cartagena presentado un riesgo para los niños porque no tenían ningún tipo de encerramiento y por allí pasa una quebrada, entonces pues se iban los balones, era un riesgo inminente para los niños que pues por ir a recoger el balón podrían de pronto pues bendito Dios no pasó nada, pues caer a la quebrada, en este momento hoy vamos a entregar, esto va a ser a sobre las tres y treinta de la tarde, vamos a estar allí en este mismo sector entregando, se hizo un encerramiento, se cambió la placa, quedó un polideportivo completamente lindo y pues remodelado para nuestros niños de allí de esta institución educativa, entonces allí pues estaremos con presidente de la junta, estará comunidad, pues papitos de familia y pues bueno entregaremos esta hermosa obra que va a beneficiar a todos los niños de esta sede educativa. Bien, hablamos de la escuela y del del que está abierto a la comunidad, también se hizo intervención. También un polideportivo, pues en la página de la alcaldía de Pacón, ustedes podrán encontrar las fotos del antes y del después, realmente un polideportivo totalmente abandonado, ya casi que la la maleza y la hierba lo estaba tapando, nosotros hemos hecho la intervención, también se hizo encerramiento, el cambio de la placa completamente de los aros, y pues este es un polideportivo que aunque tiene ya su encerramiento, pues va a quedar abierto totalmente al público, este lo vamos a entregar a las cuatro de la tarde, vamos a tener una la Sagrada Eucaristía, pues para bendecir de una vez todas nuestras obras, y vamos a celebrar el Día de la Madre con las mamitas de este precioso sector de Cartagena, yo quiero aprovechar pues esos micrófonos para agradecer de verdad al presidente, a don Hernando La Verde, un presidente realmente súper comprometido, trabajador, a todos los dignatarios de esta Junta de Acción Comunal de Cartagena, nos han estado súper colaborando, y pues bueno miren, ya tenemos estas tres obras en este sector, pues que van a beneficiar muchísimo a la comunidad. Hace aproximadamente unos dos meses, aquí también por estos micrófonos, se había anunciado el cierre del sector de Tenche, pero teniendo en cuenta lo que había pasado con la vía en Anatolí, en Buenavista, pues decidí no cerrar para que las personas de este sector, nuestros vecinos de Anatolí, pues no tuvieran digamos que esta vía cerrada y tuvieran por dónde salir. A partir de ya dentro de 15 días vamos a cerrar, teniendo en cuenta que también Humberto está haciendo en Anatolí una placa huella, entonces vamos a aprovechar el cierre, y pues para que tengan clarísimo que se va a cerrar este este corredor allí a la altura de Tenche, ahora sí por fin, para terminar esta placa huella, y prácticamente Cartagena quedaría con las vías pues completamente en excelente estado, con placa huella. ¿Todas estas entregas se hacen al tiempo, a las dos de la tarde, o hay diferentes horas para convocar a la comunidad de acuerdo a sus intereses? Todo es en la misma vereda, Victoria, a las dos vamos a estar en la placa huella, que es muy cerca de los polideportivos, tres y treinta vamos a estar en el polideportivo de la escuela, y a las cuatro vamos a estar en el polideportivo de la vereda como tal, entonces la comunidad ya sabe, ya está convocada, vamos a celebrar Día de la Madre también, vamos a compartir con ellos durante toda la tarde, y pues bueno, creo que es una de las comunidades que se ha visto también muy beneficiada, como todas las otras en donde hemos entregado, y todas las que faltan, realmente este plan de desarrollo Zipacón Gente de Corazón pensó en absolutamente todos los sectores, y pues durante todo este tiempo que llevamos dos mil veintidós, y lo que nos falta, vamos a poder entregar obras en absolutamente todos los sectores del municipio de Zipacón. Señora alcaldesa, también está usted preparándose para lo que será el mercado campesino, una estrategia que pues se ha venido implementando en diferentes municipios, y que por supuesto ha tenido muy buena aceptación por parte de ustedes allí en Zipacón, será el día domingo, cuéntenos un poco acerca de cómo se está realizando esta actividad. Bueno, esta es una estrategia que lanzamos con el nombre Zipacón compra Zipacón, recuerden ustedes que Zipacón es muy privilegiado al tener los dos climas, entonces tenemos productos de clima frío, como la papa, la mora, arveja, el fríjol, y tenemos productos de clima cálido, como todos los frutales, y lo que es el café. Entonces, decidimos hacer esta estrategia, poco a poco se nos fueron uniendo muchos más productores, hay que decir que única y exclusivamente son productores del municipio de Zipacón los que salen a venir allí en el mercado, y pues realmente se ha visto que ha sido un éxito total, y de todos los productores, artesanos, todas las personas que llevan sus flores, sus maticas ornamentales, pues realmente han vendido, y por eso seguimos haciendo esa estrategia. Por el momento, ha sido una vez al mes, pero pues según el resultado que nos está dando, estamos pensando implementarlo de pronto dos veces al mes, pero por ahora lo vamos a tener este este domingo nuevamente en el parque principal, así que los invitamos a todos para que vayan a Zipacón, nos visiten, hagan mercado allí, es directamente el productor, no hay intermediarios, por eso el precio es muchísimo mejor, y pues también degusten de todos los platos típicos, los postres, y pues obviamente colaboren con las personas del municipio de Zipacón. Siempre lo han realizado en el parque principal, señora alcaldesa, ¿han pensado de pronto realizarlo en otros sectores? Lo hemos realizado en el parque, Juliet, porque hemos visto que un fin de semana, sobre todo los domingos, la gente se congrega en el parque principal, entonces lo tenemos allí, llegan ciclistas, llegan turistas, llegan personas a misa, personas que van únicamente como a almorzar, y se encuentran con este mercado, entonces el sitio estratégico es el parque principal, además lo hemos pues unido en conjunto con la Secretaría de Cultura, han trabajado estos dos secretarios, Osvaldo y Álvaro Smith, de estas dos secretarías, y pues hacen domingo cultural también, y esto llama mucho la atención, las personas llegan, compran, consumen los postres, compran todo para llevar para sus casas, y se encuentran con un espectáculo de cultura, recordemos que Zipacón es la villa cultural de Cundinamarca, entonces tenemos variedad de temas de cultura, se encuentran allí con esto, y pues obviamente quedan enamorados. Próximamente aprovecho para decirles que vamos a tener apertura del museo del disco, entonces pues es algo que es muy llamativo para las personas, lo estábamos remodelando, estábamos cambiando techos, haciendo una limpieza total, y ya lo vamos a tener próximamente al público, yo creo que de pronto anteciertos de ferias para que empiecen a visitarnos por este tema tan importante que es la cultura que nos dejó nuestro querido amigo Carlos Pinzón Moncaliano. Este domingo, entonces, la cita para el mercado campesino, ¿a partir de qué horas? Desde las ocho de la mañana, vamos a estar hasta las cuatro de la tarde, pero quiero decirles que los resultados han sido tan excelentes, tan positivos, que muchos de los productores sobre el mediodía ya no tienen producto, ya han vendido, y pues obviamente se van retirando y van dejando las carpas totalmente ya desocupadas, entonces la idea es llegar tempranito para que ustedes puedan encontrar unos muy buenos productos, la comida, y pues bueno, pero el horario es de ocho a cuatro de la tarde. Quiero aprovechar, ya que estoy hablando del parque principal, Juliet, si me lo permites, decirle a toda la comunidad de Cipacón que me está escuchando, sobre todo las personas que son comerciantes del casco urbano y todos los propietarios de viviendas del casco urbano en torno al parque principal, que vamos a hacer una socialización sobre una construcción de una tarima, que va a ser una tarima en piedra, maravillosa, espectacular, que se necesita. Hemos visto esa necesidad de poder tener un espacio en donde no tengamos que entrar a alquilar, el alquiler de una tarima es muy caro, sobre todo ahorita para ferias estábamos mirando que por día, pues realmente es un gasto alto y que pues necesitábamos para tener precisamente en torno al parque un sitio en donde se pueda reunir la cultura, en donde se puedan hacer absolutamente todos los eventos al aire y tengamos una tarima. Es una tarima en piedra preciosa, en donde tiene la forma de una de las vitrolas que hay en el museo del disco, es algo que va a ir completamente con la armonía y arquitectura del parque principal. Entonces, para que estén muy preparados, porque nos vamos a reunir en la socialización para tocar este tema, para explicar, para mostrarles realmente cómo es todo el tema del rider del video en donde uno queda enamorado de esta tarima y pues para así socializar la obra con absolutamente todas las personas comerciantes y los propietarios de las viviendas que quedan alrededor del parque. Entonces, muy pendientes porque los vamos a estar invitando para este tema tan importante, una obra de gran impacto en nuestro municipio de Zipacón porque va a ser en el parque principal. Son en Colombia a las siete de la mañana, treinta minutos. Ya para cerrar, señora alcaldesa, ayer tuvo usted la posibilidad de asistir al evento que estaba realizando la CAR en homenaje o en celebración del río Bogotá. ¿Cómo le fue? Cuéntenos esa experiencia de poder realizar esta navegabilidad en este tramo que está ya abierto además también para la comunidad. Sí, pues recibimos la invitación por parte del doctor Zanabria, el director general de la CAR, nos invitó a los cuarenta y siete municipios que hacemos parte de la sentencia del río Bogotá, estuvimos allí compartiendo pues con él, con otros alcaldes, y realmente es una experiencia única porque por lo menos jamás me imaginé estar en una embarcación navegando por el por el río Bogotá, realmente creo que todos lo pensamos al subirnos, el director estaba supremamente tranquilo y seguro de lo que nos decía, ya se encuentra, aunque no está obviamente descontaminado totalmente, sí encontramos que los olores ya no eran tan fétidos ni tan fuertes, que la calidad del agua pues había cambiado muchísimo en su textura, les cuento que el mismo director incluso estaba metiendo la mano en el río y nos mostraba que ya no iba a salir con ningún riesgo de tener hongos, de tener bacterias, todos pues quedamos totalmente asombrados, pero si realmente ese tramo que recorrimos está totalmente limpio, no hay sedimentación, entonces pues creo que es una muy bonita oportunidad que se le da a este río, que yo iba pensando, les cuento aquí entre los que me lo imaginaba cómo sería cuando estaba este río completamente transparente y limpio, entonces pues bueno, ojalá conjamos conciencia, como nos decían ayer, de no tirar el papel higiénico al inodoro, el aceite al lavaplatos, cosas mínimas, pero que pues hacemos a diario y ojalá en algún futuro este río pues pueda estar completamente descontaminado. Ayer fue el primer viaje, empezó la navegabilidad y pues creo que va a ser así abierto al público, incluso muchas personas de las que estaban pudieron también montarse y pues es una experiencia única, hay que ir porque realmente lo que les digo personalmente jamás pensé estar en una embarcación y por navegando por el río Bogotá, pero pues esperemos que este esfuerzo que está haciendo la CAR las autoridades pues realmente redunde en en esta descontaminación de un río tan importante. Alcaldesa, gracias por estos minutos que comparte con nuestros oyentes y la información que nos brinda el municipio de Zipacón, un feliz día. Pues muchísimas gracias a ustedes por siempre permitirnos llegar a través de sus micrófonos a toda la comunidad, un abrazo para todos y pues recordarles a Zipacón que están en mi corazón, que seguimos trabajando, que próximamente van a haber anuncios, voy a estar aquí por estos micrófonos anunciando muchas cosas, obras que vienen, muchas gestiones que hemos hecho en el en cuanto al deporte y pues decirles que hoy estamos a la espera de los resultados del FURA que empiezan ahorita a partir de las ocho de la mañana ya salir los resultados de la gestión institucional que cada administración estaba haciendo, estamos muy pendientes de mantenernos en los primeros lugares o superar lo que ya hemos conseguido, entonces pues bueno, ahí estamos pendientes y muy muy orgulloso de ser la alcaldesa del municipio de Zipacón, muchas gracias a ustedes, Cristalina. A usted, señora alcaldesa Cris Indira Ramos Nope, quien nos acompañó aquí en los micrófonos de Cristalina, hoy estará entregando obras, placa huella y mejoramiento a los polideportivos de la escuela y de la vereda Cartagena a partir de las dos de la tarde, para quien quiera vincularse a esta actividad y participar entonces de lo que será la agenda del día de hoy en Zipacón, ya son las siete treinta y cuatro. Dentisonría IPS inicia el año ofreciéndote fabulosos descuentos, pregunta por nuestro paquete de ortodoncia con obsequio incluido, además recuerda que en Dentisonría contamos con los servicios de blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis total y removible, endodoncia, implantes, radiografías panorámicas y maxilofaciales, todo en un mismo lugar y con la mejor tecnología. Dentisonría en la mesa, dos cuadras arriba de cristalina y en mesitas del colegio en la carrera tercera número siete a trece, líneas de reacción ocho cuarenta y siete doce diecisiete, trescientos cinco cincuenta cincuenta y dos setenta y tres dieciocho tres setenta y dos ochenta y ocho ochenta y cuatro. Dentisonría, nuestro reto es tu sonrisa.